Linica Español Hola a todos, bienvenidos al canal Linica Español Hoy vamos a dibujar y colorar a Peppa Pig y a Dinosaurio Comenzaremos a dibujar a la Peppa Empezaremos a dibujarle los ojos muy asustados Y la boca abierta Luego la nariz Y la forma de la cabeza Finalmente las orejas muy pequeñitas La mejilla El cuerpo Con dos manos Las piernas Y una colita pequeñita Al final Le dibujaremos un arbusto pequeñito de tres hojas grandes Ahora empezaremos a dibujar al dinosaurio Comenzaremos a dibujar la nariz grande Y los ojos también serán grandes Luego la boca con dientes La mejilla Y la forma de su cabeza Luego las orejas Y un gran cuerpo con una cola muy larga Las manos y las piernas Y ahora le dibujamos unos pinchos en su espalda Y al final también un arbusto pequeñito de tres hojas muy grandes Comenzaremos primero a colorar la piel de Peppa Pig Que será de color rosa La boca asustada de color negro Y su vestido es de color rojo Ahora el dinosaurio Su cuerpo será de color verde Las piernas Las manos Todo será de color verde Después los arbustos también serán de color verde El rebador será de color amarillo Y el suelo será de color marrón Y ya sería listo nuestro dibujo ¡Nos vemos!